Luego de dos semanas recibiendo clases en la modalidad virtual desde sus casas, los estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro regresarán el próximo lunes 22 de abril a las sedes de Santillo y la Unidad Laguna a las clases presenciales en sus respectivos campus. Como se recordará, al concluir el periodo vacacional de Semana Santa, la rectoría de la universidad ordenó no regresar a los alumnos, alegando el supuesto inminente estallamiento de huelga por parte del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos, Sud One. Sin embargo, los mismos sindicalistas negaron dicho estallamiento en estas fechas, señalando que el emplazamiento a huelga está para el 28 de agosto. Por ello, la semana pasada que termina, la universidad envió otro comunicado anunciando el regreso a las aulas, informando que quienes compraron boleto para el regreso durante el periodo vacacional y requieran el reembolso, la administración se los reintegrará siempre y cuando presenten comprobantes y una serie de requisitos. Durante este fin de semana, estarán arribando a Saltillo y Torreón los autobuses con los alumnos provenientes de otros estados del país, la mayoría del sur, para continuar sus estudios, asegurándole a Narro que estarán funcionando para los que tienen derecho los servicios asistenciales de comedor, transporte y dormitorios. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.